y yo no sé si es por eso, pero finalmente pues el presidente se fue se acabó la conferencia abruptamente su conferencia de prensa dice que están esperándolo estas frases que luego saca el presidente para para evadirse y dice que lo están esperando unos chanchamitos es un tipo de tamal la cosa es que yo creo que fundamentalmente pero no hay que comer bien bueno, él no ya lo hemos dicho notoriamente no tiene una gran alimentación se le nota ¿cómo que se le nota? es un tipo obeso ¿el presidente? el presidente es un tipo obeso no el presidente es un tipo obeso sí el presidente es un tipo obeso observenlo bien, es un tipo obeso y se va a desayunar unos tamalitos bueno va Sofía ya no se ve un saludo pero en radio nada más, en televisión todavía no hay que saludar dos veces en este programa o más si se puede también aprovechamos se va el presidente dice me están esperando porque le no le corto una pregunta a un reportero pero si le dicen ya hasta ahí lo dejamos mañana le seguimos ya me cansé diría el clásico por ahí un poco los reporteros se extrañan es muy temprano para que el presidente se vaya dice Luis Estrada que hoy la conferencia duró 80 minutos en promedio ya duraban dos horas 120 minutos las conferencias entonces se extrañan un poco los reporteros el presidente les dice me voy porque me están esperando unos chanchamitos entonces todos le preguntan ¿qué es eso? dice no pues son unos tamales hay que aprovechar un día de estos les voy a platicar de de los tipos de tamales de los tipos de comida que hay en cada región porque para el presidente eso es comer bien para el presidente comer bien es comer los platillos típicos de cada región sin importar el contenido calórico o de harinas, de grasas y de azúcares que tengan los platillos entonces así se despide el presidente terminó